Hola a todos, soy DonPJC y esto es El Padrino Parte 3 Y bueno, estamos aquí que tenemos que hablar con Tom Estamos en la residencia de los Corleone Y bueno, recordad que el Corleone ha muerto, ¿no? Prácticamente, está muy... Mira, día de pagar Ha ganado dinero por lo siguiente Negocio extorsionado 3 Y me han dado 975 Establecimiento de tinglados 1 Ingresos totales al final son 1375 lo que gano Tributo de los Corleone, o sea Lo que le tengo que pagar, que es el 70% Pues me quitan 960 O sea, que yo al final he ganado 415 A medida que suba de rango en la familia Pues ese porcentaje de tributo bajará Y por lo tanto, yo ganaré más Me quedaré con más parte Ha sido gracias a mí, creo que es aquí, ¿no? Sí Al grano La familia Corleone necesita hombres como tú Porque nuestros enemigos acechan siempre Esperando a la menor muestra de debilidad ¿Qué puedo hacer por la familia? Bueno, bueno, bueno Nos gustaría ofrecerte un puesto de colaborador de la familia Alguien que nos ayude a mantener el control de la calle Y recuperar el equilibrio Con el tiempo Te convertirás en un asociado de confianza Y Dios mediante Quizás en un miembro importante de la familia Interesante Perfecto O sea, ahora mismo soy el ejecutor Lo más miserable Así que respeto más 5000 Y dinero tal Promoción Conviértete en ejecutor Es solo el primer paso Dentro de la familia Corleone Cumple las misiones Y gánate el respeto Para ascender Y convertirte en don Que bueno Así es como me convertir yo En don PJC Así que bueno Mira Más habilidades O sea, estoy yo subiendo Pin, pan, pin, pan K2 por 3 Aumenta la presión Al apuntar Interesante también No Y este también está interesante Mejora la negociación 3 segundos la revelación Ah, amigo Esto es lo que yo quería Que soy tonto Bueno, pues vamos a mejorar este Y este es el siguiente que mejoraremos Así que Nada Soy ejecutor Extorsiona Y Ey, ¿qué pasa? Eh Clemenza te busca Está en el Falconite Guay Pues menos mal que hablo yo con todos ¿Eh? No, si no Bueno, bueno ¿Y tú qué? ¿Cómo te vas, chaval? Tengo un trabajo para ti ¿Te interesa? Vale Eh, sí Por la familia, lo que sea Oh, madre mía Tenemos un problema Con un espabilado de los Zataya Mickey Saleri Merodea por esa carnicería Que nos conseguiste Acaba con él Vale, el tirón A ver, cuando recibas un encargo de asesinato Este aparecerá en lista de víctimas En el menú de objetivos Esta lista muestra información sobre la víctima Así como la condición de bonificación O sea, matar a la víctima Cumpliendo la condición de bonificación Te hará ganar mucho más respeto y dinero Guay Busca a Mickey en el callejón Y a ver qué dice Eh Eh Eh, si no Vale, abajo del todo Condición de bonificación Combate con los puños Así que importante Porque Fijaos La recompensa Con la bonificación Es bastante Obtentosa ¿No? Así que Bueno, mira Aquí tenemos a más gente Bueno, a uno más Este No me acuerdo Los camiones son un buen comienzo Yo empecé así Recuerdo que le dije a papá Que quería entrar en los negocios de la familia Que aprendería a vender aceite de oliva Je Él me dijo Todo el mundo tiene un destino Pues hoy mi único destino Es que quiero lo que haya dentro de esos malditos camiones Y ver de qué me sirve ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, hombre, claro Perfecto Eh Ese me quiere hablar o algo ¿Qué tiene? Algo raro ahí A ver Ah, contratar Chaval Matones a sueldo y todo Qué guay, ¿no? Y me dan mil Poquito es Y ahí tenemos a más gente Ah, mira Más matones a sueldo Pues nada No tenemos ningún coche por aquí Que sea Rápido, ¿no? Solamente esto Aunque ahí tenemos otro coche Ah, pero es lento Y aquí no tenemos ningún otro Pero bueno No pasa nada Bien Ahora en el mapa Vemos que hay dos puntos Marcados Uno que es el azul Que es la misión principal ¿No? Se podría decir Y otro que es en amarillo Que es la misión de asesinato Así que bueno Aquí está el callejón Que mencionaba Así que Decía que peleásemos con los puños Vale, ahí estás Este es mi territorio ¿Sí? ¿Tu territorio? Te voy a hacer picadillo Hay mucha sangre y cuchillos por aquí ¿Me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Lárgate, escoria Te quedo con este garito ¿Sí? Bueno, decía una cosita Que no me acuerdo A ver Objetivos Asesina a Mickey Tal, tal ¿Vale? Y aquí decía que Combate con los puños Vale Pero Vale Asesinándolo Vale A ver Vas a morir de pie Chabal O no Hasta luego Perfecto Condición de bonificación cumplida Respeto 2500 Y dinero 2500 O sea Aparte de darme El dinero que me daban Me dan además La bonificación O sea Bastante bien Y bueno Tú Has visto que te protegemos ¿No compañero? Pues nada Hasta luego Y ahora ya Podemos irnos A hacer la misión Pues vámonos A ver A ver A ver Que es por aquí Uh Creo que es por aquí ¿No? No Será más Más para acá Vamos a ver Ah no Es que es aquí dentro Vale 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 Pero bueno No pasa A ver Nuevo local descubierto ¿Y tú quién eres? A ver Nuevo local descubierto Interesante Ah mira Ahí está El Clemente Vamos a hablar con Clemente El Don aún no está en plena forma ¿Por qué no te pasas por el hospital En Little Italy Y miras que esté todo en orden? ¿Crees que habrá problemas? La policía tiene el edificio bien vigilado Pero esos chicos no son de los nuestros No me fío de ellos Vale Ve al hospital O sea Me mandan para acá Para luego Ir a otro sitio Parece que quieres decirme algo Sí Sé un secreto De esos camiones de reparto Te podría hacer ganar una pasta ¿Te interesa? De claro Me interesa ¿Qué estás tramando? Esos camiones No son trigo limpio Algunos pasan contrabando Para la mafia Pega unos tiros Para pararlos Interroga al conductor Y averiguarás De dónde viene Muy bien Robar camiones de tinglado Los camiones están ocupados Haciendo contrabando Bla, bla, bla Obtener la llave Y Llévalo al punto de entrega Te ganarás una buena recompensa También muy interesante Ah, mira Ahí tenemos a uno de la familia Los cuneos son honorables Pero si se la juegas No te dejarán vivir Vale Ua, chaval Vaya mirada que estaba echando Lo podéis Echar para atrás del vídeo Mirad Cinco, ¿eh? En primer lugar Están los Tataya De Brooklyn Bruno Tataya Será el sucesor Del don de su familia Y trabaja con ese capullo De Solotzo El turco Los Tataya Los Tataya Son duros Pero nada con lo que tú No puedas En cuanto a Brooklyn De Hates Es de mucho postín Pero cuidado con los muelles Si me dieran un centavo Por cada hotelucho Burdel o tuburio Que hay por allí Estaría forrado Si le miras a Strachi A los ojos Solo verás una cosa Problemas No quieras encontrarte Con ellos a oscuras En su bastión De Nueva Jersey Muy bien El lugar parece Bastante tranquilo Con sus tiendecitas Y parquecitos Pero ten cuidado Mejor que lleves Unos cuantos muchachos Cuando visites A los Strachi Los Kunes Los Kunes Los Kunes Los Kunes Unos cuantos clubes De juego Y bordeles Y algunas armas Halt's Kitchen Es un estercolero De mala muerte Lleno de edificios Quemados Y almacenes vacíos Las vías del tren Son un hervidero De ratas Y de trapicheos Hasta las tantas De la noche Muy bien Midtown Es el corazón De Nueva York Están todos esos sitios Tan famosos Que salen En las postales Y además Los grandes hoteles Los clubes nocturnos Y los templados Más ricos De la ciudad Una familia Controla Midtown Los Barsini Los Barsini Estos son los malos Son los hijos de perra Muy duros Bueno, los malos El amigo Barsini Es quien manda Y lo hace con mano A los que tengo que Reclamar Mi vengas Por último estamos nosotros Los Corleone Little Italy Era nuestro territorio Pero las familias rivales No dejaban de venir Y de atacar Nuestros negocios Tenemos que detenerlos Chico Y acabar con las familias Una a una Pero cuando veas Ese cartel El enorme Janko Olive Oil El de la calle Mott Sabrás que ya estás en casa Muy bien Bastante bien el vídeo Es bonito Es bonito Además te da bastante información De las cinco Bueno, bueno Más información Venga Dicen que los Barsini Son buenos aliados Mientras no se la des Información también muy buena O sea Podemos Hacer una alianza Con los Barsini Para molestar A otras familias Nunca confía en un Stracci Son como animales Créame Vale Y los Stracci Son unos mentirosos Muy bien Aquí hay algo Aquí hay una caja fuerte Nada Y aquí ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Aquí tiene que haber algo Seguro Vamos Seguro Vamos a ir puerta por puerta Pero Pero vamos Del tirón Aunque a lo mejor No hay nada Aunque yo creo que Aquí justamente Debería haber algo A mí me suena Pero bueno Aunque también puede ser Que esto sea nuestro Y claro Por eso No hay nada Pues no No veo nada No pasa nada Ah mira Aquí Más para hablar Vale A lo mejor Los Tatalias Son los primeros Que tendríamos que cargar Pero bueno Ahora sí Nos podemos Más Venga Correcto Pues Para allá que voy Para allá que voy A ver A ver A ver Ah mira Ahí tenemos un vehículo Bueno Y además dorado Y bonito Bonito No es Tampoco muy feo Que digamos Me gusta la verdad No sé por qué Pero me gusta Bien Vemos Por cierto Vemos Que hay Busca un nuevo encargo De asesinato Ah muy interesante También Me está gustando Lo de cargo De asesinato Porque se consigue Bastante dinero Pero claro Está en la otra punta Así que ahora mismo Vamos a aprovechar Para ir a Al sitio Que hay que ir O sea La misión principal Es Vodafone Y aparcamos aquí A ver Qué tal Por cierto Tengo 18 mil Que de dinero Está bastante bien Cuidados intensivos Si me aparece esta chica La hermana de De Mont Francis Frankie Malón Que la hermanita De Monk Es solo otra Tentación más Con interrogante Y todo Nos la ligaremos Supongo Solo voy al hospital A ver a papá No, no Que vayan un par De hombres con él No importa Dos hombres con él ¿Qué le puede pasar? Solo esto sabe Que este no cuenta Ten cuidado Sonny se llamaba Es verdad De todas maneras Que lo acompaño Hola Hola De guardia No ¿Qué hay? He venido A ver a Marte A su hermana Que si recordamos Pues le Le hirieron En el hombro Pensaba que deberíamos Quizá No No deberíamos De verdad Pero lo haremos No vean Como liga O sea Del tirón Pim pam Pim pam Del tirón ¿Quedamos o no quedamos? No deberíamos Pero lo haremos Bueno, bueno, bueno Te tranquilizas Con los toquecitos Te han retirado Las armas temporalmente Esto no me gusta Se las devolveré Después ¿No? Ah, mira Hay que ir para arriba Vale Por aquí Ah, mira Ahí veo ya la 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 Seguro que unas flores Alegran un poco este lugar A ver Vaya, vaya Mi enfermera favorita Bueno, bueno, bueno Así que al final Has decidido venir A ver a mi hermanito No me lo perdería Por nada del mundo Gracias Ya empieza a parecer El mismo de siempre ¿No? Y la cara De loca que tiene Chaval Bueno, ¿y ese? Ah, y no tenemos armas Eso es lo peor Amigo mío, chaval Estás amamonado A ver, a ver, a ver Venga Pollo roto, chaval ¿Tenemos armas ahora? Sí, ¿no? ¿Este quién es? ¿Quién eres tú? Soy Michael Corleone Esta noche vendrán unos hombres A matar a mi padre Vale, este es el hijo Vale, este es el hijo Vale, bueno Vamos a hablar con la chica esta Vamos Abajo Tu primero No vaya cara Chaval que tiene A ver Bajar Ah, mira Por aquí se puede bajar Sí, bueno Pero también tenemos Ah, estoy abandonando Perdón Ah, mira Está en la entrada Perfecto Es aquí Aquí deberían estar Ah, amigo mío Están todas mis armas Porque Es que ahí parece Que se le puede pegar O algo Voy a ir Por todos los sitios Esto, ya Yo creo que tengo todas Aunque, por cierto Tampoco es que tenga muchas ¿Eh? No te aguantas A ver Vamos a ir por aquí Bueno, bueno Hay un no time Ah, vale Tenemos que ir por aquí Ah Deberías esperar aquí Yo me aseguraré De que no haya moros en la costa Claro, y después te abro, ¿no? Por el otro sitio Tranquila Que no te voy a hacer nada Ni se enterarán De qué les ha ocurrido Jeje Soy superman A ver Bueno, bueno, bueno Lo siento, ¿eh? A ver, a ver, a ver Venga Hasta luego, compañero Como me gusta Como me gusta Aquí sé que va a venir alguien Lo sé Pero bueno Vamos a hacer así Porque creo que ahí hay alguien Ah Bueno, chavales Hoy Voy a acertar Oh, que hay más gente Vale ¿Podemos disparar? Vale Es que Venga, asómate Ajá, amigo mío Que te doy Gua, chaval Con la escopeta Venga, venga, venga No sabe encajar los golpes, chicos Te relajas Gua, chaval Es que te destrozo, ¿eh? Loco Uh, madre mía, ¿eh? ¿Cómo mancha la pared esto? Vale Vamos a ir primero por aquí Que Puede haber algo interesante O no No hay ni siquiera frasco de Bueno Ah, no, sí Hay una peta Ah, no Simplemente un vasito Una botella, ¿no? Vale, a ver Este si me da armas Y aquí no hay nada Parece No Bueno, este está empanado, ¿no? Lo que viene Vale, y ahora el otro Aquí hay que tener cuidado Porque tengo una bala Pero hay que utilizarla bien Vale, nada por ahí Y A ver, a ver Si se asoma alguien Es que se va a asomar otro Por la puerta Perfecto Hay que mejorar Cuando se mejoren las habilidades Míralo Míralo, chaval Si es que Que se sabía Vale Perfecto Ah, mira Un lingotito de esos Guay Vacía Fuh, madre mía No tengo nada de armas ¿Eh? Vale Le hemos dado, creo Esto no lo voy a coger De momento Hasta luego Eh He escuchado algo Vale Bueno, bueno, bueno Ah, mira Ahí creo que podría yo Disparar a esto Sí, señor Nuevo objetivo Nada Tal, tal Ah, mira Ah, mira Si está aquí la chica Saltar Pero primero vamos a pillar las armas Antes de que aparezca una cinemática o algo Y por ahí tenía que abrirle yo a la chica Muy bien Vale, vale, vale Todo perfecto Y ahora hablar Bueno, bueno Bueno, bueno Te relajas, ¿no? Que parece que le vas a pegar o algo Sí, no pasa nada Madre mía El don te necesita Gracias por salvarme Voy a buscar a ti Venga, sí Dejame aquí, ¿eh? Hasta luego Objetivo cumplido Ah No puedo ni salir por el A ver si no vayan a venir más gente por aquí Que creo que no Ya creo que no van a venir más nadie Pero bueno, pueden venir Bueno, que sí pueden venir Bueno, que sí pueden venir, chaval Y tanto que pueden venir Ahora supuestamente tendríamos que salir fuera, ¿no? Vale, por aquí no es Ah, no Para arriba Ah, mira, aquí está Monk, ¿no? No, este no es Monk Este es otro Sígueme Vamos a cubrir la entrada delantera Venga, vale, tronco Ostras Oh, oh Que no se mueva Buah, chaval Soy el abogado de la familia Corleone Estos son detectives privados para proteger a Vito Corleone Tienen licencia para llevar armas Si se interpone, tendré que ir al juez a presentar la denuncia Ah, me he liberado, ¿eh? Ostras, este tiene una cara, chaval, de que va a pillar Cuidados intensivos Misión cumplida Respeto 6.000 Y dinero 5.000 Lo ves, esto ya va fluyendo un poquito más Y además está el coche aquí Yeah Eso es de nivel Importante Pim, pam Uy Y vamos a mejorar esto Más 3 segundos La revelación de límite de resistencia Más una dinamita Vale, pues de momento Creo yo que Que ya no No voy a mejorar más nada de aquí O sea, de habilidad callejera no voy a mejorar más Porque O sea, tendría que llegar O sea, tendría que mejorar 4 niveles para llegar a donde quiero Y la verdad es que no No me interesa Así que creo que está bien así Y las siguientes pues van a ser Pelear Tengo bastante Que no tenía que tener bastante La verdad Pero bueno Eh Aún así está bien Salud y disparar Creo que va a ser lo más importante Velocidad de momento Aumentar velocidad de maniobra Eh, bla, bla Ah, mira, bueno Esto también está interesante Eh Creo que habilidades callejeras No las voy a Ah, mira Esto es lo que os decía en otros capítulos Permite robar coches aparcados Sin aumentar la presión policial Que está bastante bien Así que bueno A lo mejor también mejoró esto Pero más adelante De momento Lo de disparar Creo que es más Más importante Vamos a ver Qué es lo que quiere el señor este Eh Clemencia te está buscando Bueno, bueno, bueno Está en esa tienda de Malbury Pues menos mal que hemos Le hemos preguntado, eh Así que vámonos para allá Que creo que va a ser La última Misioncita Madre mía, eh Rosando Rosando Vale Perfecto Y perfecto Una camisa nueva O una chaquetilla Le darán un aire juvenil ¿Le interesa? Ah, pues mira Sí Vamos a Vamos a comprar ropa Bueno, pues aquí estamos Para comprar Me voy a comprar Me voy a comprar yo algunas cosillas Y ahora os lo enseño Vale, de momento Esto lo vamos a dejar así Que creo que está bastante bien Además creo que se puede bloquear más Más ropa Así que Perfecto Terminar de momento Wow Chaval Instantáneo, eh No he tenido ni que cortar Ni nada Tiempo de carga Fluido Es que ni lo he notado Perfecto Esto ya Es otro nivel, eh Señores Pero bueno Hablar ¿Eh? He oído que Malklasky te ha puesto Un ojo morado Malklasky se puede ir al infierno Lo único que me importa Es que papá esté bien Vale Vamos a hablar primero Con el gordito Eso está muy bien Nuevo objetivo Compramejora de armas Muy bien Perfecto Y ahora sí Ahora vamos a hablar con él Perfecto Y hablando de favores Procura estar atento A quien pueda necesitar tu ayuda Un Corleone o cualquiera Con el que hagas negocios Todo el mundo necesita Un favor de vez en cuando Y si haces lo correcto Te ganará su respeto Favores En el menú de objetivo Bla 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 Perfecto Pues me gusta Me cae bien también Michael Así que ahora ya podemos irnos No vamos a comprar más nada Bueno, bueno, bueno Como relampaguea también Y podemos hacer otra cosita Ya que estamos aquí al lado Antes de dejar el juego Y es Bueno, aquí hay No hay nadie, ¿no? Porque esto es de los Tatalya Pero Quiero saber yo Si hay alguien o no Así que Bueno, compañero Madre mía Vale Debe ir a A esto, ¿vale? Si le pegamos un puñetazo Puede ganar dinero 95 Un puñetazo Vale Más 10 Pero así creo que se gana Bastante más dinero, ¿eh? Sí, señor Y tanto Cuando lleguemos a 350 Creo yo ¿No? Sí, ya Yo lo voy a dejar ya Porque después me paso Y peor Estoy en sus manos Pagaré Perfecto Pues nada Hasta luego Y ahora vamos a entrar aquí ¿Eh? ¿Cómo que es cerrada, chaval? Ábremela Ajá, amigo mío Vale Y ahora Supuestamente siempre hay alguien Bingo Hombre ¿Qué tal? Sé que va a venir otro Yo lo sé Venga, afuera Vete Uh Perfecto Vale Vale Wow, chaval Que me ha hecho pupita Me cago en todo Día de paga Perfecto Es muy buen momento Total 515 Lo ve El 70% Se lo tengo que dar Pero bueno No pasa nada Ajá, amigo mío Pillaste Compañero Vale De momento Todo bien Todo correcto Eh, eh, eh Cobarde La puntería Hay que mejorarla Bueno, chaval Que es que no No le doy, eh Madre mía, chaval Ahora Como ha costado, eh A ver ¿Cómo subo yo por aquí? ¿No puedo subir ahora o qué? Vale, por aquí Guay, guay, guay Munición Magnum Esta Esta va a ser potente Por aquí va a venir alguien Ahí está Vale, vale, vale Vale Madre mía, eh A punto Bueno, a punto muero Tampoco, pero Hombre, que tal Compañero Vayamos al grano Dice Y tanto que vamos a ir El grano Mira, mira, mira Lo puedo lanzar Y todo, eh Lanzar Estampar Venga, venga Dame money Dame money Creo que ya está ¿Vale? No quiero tampoco Vale Haré lo que quieras Vale Y una vez hecho esto Ahora hacemos Esto Y vamos a poner A cubierto Al compañero Correcto Para que no Se suicide Que recuerdo Que eso me pasaba Importante Pimpam A ver Ahí tenemos Arma o dinero A ver Déjame pasar Cajita Perfecto Perfecto Mapa Habilidades Y Que mejoramos Disparar Del tirón Sí Que aumenta La precisión Vale Y creo que por aquí Había siempre alguien Pero no lo sé Con seguridad, eh Así que a lo mejor Me equivoco A lo mejor O no O no me equivoco No tengo Otras armas Vale Y no hay más nadie No, no No hay ni Carrete Ni cosas así, no No Pues bueno Estaba el hombre solo Así que Guachal Yo y mi escopeta Lo peta Así que Bueno Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar Aquí de momento Puedo hacer una cosita Que es esto Ahí está Y cargarme el cristal Y pasar por aquí Que chulo soy Y pillar Ah Esto es un palo Vale Pues no me interesa Si tengo Un bate de béisbol No me interesa Pero bueno Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Si queréis Claro Y nada Hasta más ver Adiós Y ahora estoy Tu guapo, eh Ja Si señor, eh Como he avanzado Y me interesa Y ya Puedo hacer